El amor fraterno Porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros Y así lo están haciendo con todos los hermanos de Macedonia Pero yo los exhorto hermanos a hacer mayores progresos todavía Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz Cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos De acuerdo con mis directivas, queridos amigos Dos cositas esenciales y fundamentales Primero Y dice lo más lindo que ya hemos escuchado también los días anteriores Procuren hacer incluso mayores progresos todavía Upeaco dice Nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hermanos Siempre van apareciendo cosas nuevas en el mundo En el relacionarse con las personas Siempre hay la novedad Y entonces dice Ustedes también procuren hacer mayores progresos Eso ya depende de nosotros entonces queridos amigos Esto depende de nosotros entonces los mayores progresos que nosotros podemos hacer Y luego dice Tiene que ser cuestión de honor Miren que esta palabrita es esencial y fundamental para entender entonces la vida cristiana Cuestión de honor para ustedes Vivir en paz cumpliendo cada uno sus obligaciones Y trabajando con sus manos Quiere decir que cada uno Y esta es la exhortación que nos hace Pablo Trabajar con las propias manos significa el esfuerzo Y la lucha continuo por transformar el mundo en el reino de Dios Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén